Tiene un hobby, vale 500 millones y tiene un hobby. ¿Qué es? Mira, yo me cago en los catálogos. No te voy a dar ni un centavo más de... ¿Cuánto qué? En lo que sea, 50, 60 pesos. El 90%. ¿Qué cifra le haría feliz a tu abuelo? 250 mil dólares. Te gusta, pero tú no... ¿Estás en pedo? ¿Con las nueve reinas? 50 y 50. 10% El 2. Un cheque. Otro 150 lujas. ¡Juan! ¡Juan! Un día de laburo. 200 lucas de ganancias. 2. 2. 3. 3. Gracias por ver el video.